good morning kindergarten ok kindergarten listen to me please kindergarten go on a trip go on a trip vamos de viaje o vamos a caminar más que todo es como ir de excursión puede ser así go on a trip beach beach is a place that you can swimming or maybe you can play with the sun maybe you can do a castle a sand castle or maybe you take the sun la playa es un lugar en donde uno va uno va a a nadar también va a tomar el sol también va a jugar con arena hacer castillos de arena maybe pick up shells también puede ir a recoger conchas diferentes tipos de actividades se pueden hacer en la playa beach en inglés is beach beach repeat after me beach beach look at the beach i want to go to the beach because i love the sun i love the sea and i love the sun me encanta el sol arena y la playa y el agua porque no okay guys beach beach look at the beach it's so beautiful beach beach jungle a jungle is a place there are many or different animals they like to live on the jungle because they are free there but many hunters like to go there and hatch all animals and many animals are in dangerous or are dangerous animals la jungla es un lugar en donde los animales viven y les gusta estar allá porque se sienten libres aunque hay muchos cazadores que les gusta ir a cazar a los animales y por ello muchos están en peligro de extinción okay jungle jungle today we recognize beach and jungle beach and jungle okay guys open your activity book on page number 60 open your activity book on page number 60 okay guys on the page number 60 we are going to connect the machine picture we are going to point and say the place okay for example jungle we are going to connect the jungle with a jungle the beach with a beach mountains with a mountains mountain with a mountain and lake with a lake okay hoy les enseñe dos que fueron jungle and beach jungle and beach but as it's mountains and lake también están las montañas el lago la playa y la jungla tienen que conectar todas las imágenes iguales tell me lia tell me lia 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 60 activity page number 60 page number 60 page number 60 página 60 connect dama match the different place tienen que conectar los lugares ok guys thank you and paint you también deben pintar señores no solamente conectar sino pintar ok thank you